¿Cuáles son las influencias medievales de la Edad Media? De manera tal que son los monumentos clásicos o neoclásicos no religiosos, al contrario, hay una lucha contra los estados pontificios en Italia y en Europa mismo, ¿no? Revolución francesa, ¿cuántos monasterios e iglesias se destruyeron? ¿No es cierto? Pero sí hay una relativa influencia que podemos encontrar en muchos monumentos, por ejemplo, cerca de acá en la Bosque de Palermo vamos a encontrar cruces, si bien esta es una High Cross Celta, vamos a encontrar cruces de origen armenio, vamos a encontrar algunos monumentos, bueno, en las iglesias neomedievales de la Argentina también hay mucha escultura de origen medieval, obviamente, románica o gótica, y en el cementerio de la Recoleta también hemos encontrado algunos monumentos influidos por la Edad Media. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!